Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si él me ha preguntado? Y le he dicho que no Y le he dicho que no Soy honesta con él y contigo Ay, lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Y me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas Y no me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé No sé Pero fue así Así fue, así fue, así fue Te brindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y hoy que has vuelto Y hoy que has vuelto Ya ves, solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no me amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Sube honesta con él y contigo Ay, lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te amarras Ya no te amarras A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Gracias!